En entrevista el director de tránsito municipal Carlos Presuel Salazar dio a conocer que en la recién inaugurada avenida Pintores que comunica la carretera federal con la nueva quinta avenida se ha verificado una oleada de robos al mobiliario urbano. Presuel Salazar informó que en el espacio adoquinado del cruzamiento entre la avenida Pintores y la calle 96 se robaron una alcantarilla con todo y soportes y estructura que estaban sujetos al suelo, por lo que la autoridad ha procedido a reemplazar la tapadera con una plancha de concreto, lo mismo que en la calle 92. Para evitar esta situación el director de tránsito informó que se ha procedido a asignar una patrulla en la zona que vigile e impida que los delincuentes sigan afectando la infraestructura urbana. De igual forma informó que en esa misma vialidad se registró la sustracción de bancas y un tramo de malla que cubría el drenaje. El director de tránsito manifestó que también se está estudiando la posibilidad de hacer las modificaciones de la ciclorruta y valorar si se realizan modificaciones como comunicar las dos ciclorrutas o dejar en funcionamiento solamente una, dependiendo de la que tenga más uso por parte de la comunidad y de garantizar que el funcionamiento de la vía no aísle espacios. Tenemos permanentemente una patrulla de seguridad pública que está haciendo sus rondines para evitar que se roben los registros de drenaje, porque ya nos robaron también, ya nos robaron algunas bancas y entonces hay patrullas permanentemente que están pasando en manera continua y una motopatrulla para cuidar que se respete la velocidad permitida ya que no es una calle de alta velocidad. ¡Gracias!